No voy a renunciar A mi objetivo quieres verte volar Cuidarte hasta el final Tener que ver con tus mañanas Oírte y que no importe nada más No importa nada más Digo, digo, digo Lo que me hace sentir Pegarte, caminar en la espalda Me canso el día cambiar para mí Con solo sonreír No me quiera alejar y atar Cuando ya es distancia No me motivas No me motivas ¿Por qué no me escuchas? Te quiero bien de cerca y no escuchas No quiero ni pensar Que te llegue el día y que no te acordes Que tuve tanta suerte de cortar Con tanta oscuridad Con tanta oscuridad Que la noche es distancia Que la noche es distancia Lo que me hace sentir Lo que me hace sentir La noche es distancia Que تركenda Como trabajas en la fe ¿No tenemos憑ido lineal? Gracias.